I am boba yeah la cara de un la cara de este parece la de un R63 ah por cierto no no busquen el numero oh my god no busquen el numero 63 porque es muy turbio I am boba yeah no se ni para donde ir eso ya lo hubiera visto I am boba yeah corre 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 que es eso no 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 no